amigos buenos días pensé que era un charly ataque por eso le tomé vídeo pero no no sucedió y fíjense que le corte la pastilla ven y ayer ya no se la di y hoy no se la voy a dar a ver qué pasa a ver si se siente mejor gracias por todos los consejos de hay personas aquí que tienen hipotiroidismo y me comentaron que pues las pastillas causan a veces como se dice letargo o así cuando tele mente espérame cuando las ahí viene ya cuando las pastillas te hacen así sentir flojera sentirte cansado y pues sí como dijeron muchos los laboratorios cambian así que pues no sabemos si este le cayó mal las sales que le ponen a las medicinas o no sé pero vamos a ver si hay un cambio no dándoselas si tengo de las otras otras me preguntaron por qué no se las cambia las otras pues sí sí las tengo le tengo media caja de la otra pero pues estamos como quien dice experimentando a ver si había un mejor cambio a ver si había algo que hiciera una diferencia verdad en benji pero no 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 ha habido y cambiando de tema fíjense que tengo adoptantes para sandy y chuy ahorita voy a ir yo sé que ya les había dicho esto han salido varios amigos pero ni uno me ha llenado el ojo pero los que hablaron ayer y híjole amigos se me hace que se van se quedan ahí ahorita la voy a llevar y pues son una pareja de hombres y la verdad me gusta mucho me gusta mucho como me como hablé con ellos me hablé me mandaron fotos de su casa tienen patio tienen toda la casa cerrada van a vivir adentro y una cosa muy importante que me dijo y que que me gustó mucho es que me dijo es que yo no quiero perritos yo quiero un bebé yo quiero bebés y le dije no estos son los indicados de verdad que sí bien padre porque porque se me hace que si son mente y vámonos por acá benji mente yo creo que son los indicados amigos para estos a estos perritos y creo que les va a ir bien hoy te lo voy a llevar más quedé con ellos de no sé si los voy a dejar o no no quedé con ellos así tan tan formalmente pero probablemente si se queden se han dicho y entonces ahorita me voy a ir a comprarse unas identificaciones porque pero me estoy abriendo una bolsita porque las que traen son de bella y de charlie o no me acuerdo de quién traen pero no traen sus propias identificaciones por si los voy a dejar si los voy a dejar pues que se queden identificados la verdad me duele me duele el corazón pero como dijeron muchos equipos es parte del proceso aunque duele es parte del proceso tenemos que darlos en adopción véngase para poder pues dar espacio a otros para poder atender a mi manada para poder poder atender a los nuevos que van llegando para para que ellos también tengan su propia familia y te digo me me gusta mucho la pareja de estos de estos de estas personas y bueno este no sé de los adoptantes que se han ofrecido para ellos son los mejores hasta ahorita entonces vamos a ver qué sucede a ver si se adaptan a ver si se se hacen clic así les dije mira si hacen clic ustedes este pues se quedan y si no hacen clic o cualquier cosa que lloren o algo algo a cualquier cambio pues regresan verdad estuvieron totalmente de acuerdo y ahorita lo voy a llevar ahorita me acompañan a esa aventura va yo creo que nos va a ir bien no digo que les va a ir bien a sandia chui ahí yo creo que sí deseen la suerte no digo yo creo que sí deseen la suerte no Gracias.